Decía que nosotros estamos muy contentos, decía nuevamente, de participar en el acuerdo nuevamente de que nos podamos rendir después de haber pasado por una situación de COVID y todos y estar presentes no sólo para poder acompañar al agricultor en sus necesidades día a día que lo seguimos haciendo en el campo, pero también para tener la oportunidad de mostrarles a todos las innovaciones que estamos trabajando y los desafíos que estamos juntos con el agricultor llevando adelante. ¿Por qué digo junto con el agricultor? Nosotros somos una empresa obviamente enfocada en la innovación, invertimos más de 900 millones de euros al año, si lo queremos traducir para hacer números rápidos, 2 millones y medio de euros, son 3 millones de dólares por día prácticamente de inversión en investigación y desarrollo que están totalmente conectadas con los desafíos que tiene la Tierra y cuando me refiero a la Tierra es a tanto sea la Tierra como planeta y a nosotros que habitamos. Dos factores claves que manejan nuestra estrategia futura, la sustentabilidad conectada con la posibilidad de producir cada vez más alimento de forma sustentable y esos desafíos conectados con el desafío también climático en el que estamos pasando. Entonces sociedad y sustentabilidad del planeta y nosotros y menos allí, en lo que nos mueve hacia producir alimento de una forma sustentable. Y la innovación y tecnología se conecta de alguna manera con todo eso, trayendo la posibilidad de, a través de semillas, trades, innovaciones relacionadas a la protección de cultivos, protección de las semillas, herbicidas, fungicidas, productos que ustedes ya conocen, conectados con las herramientas digitales nos permiten cada vez entre ellos hacer que uno más uno sea más de dos y poder tener una producción mayor con los mismos recursos y de esa forma poder conectarnos con las necesidades principales del agricultor. Cierro por este comentario que todo eso se hace más en conocimiento y no solamente hoy usando el conocimiento que tenemos a través de más de 100 años en agricultura y a través de los profesionales con los cuales trabajamos, sino también empezando a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que nos puede ayudar en la tomada de decisión, no solo a nosotros internamente como también a los agricultores. Bueno, primero de vuelta, bienvenidos, nos pone contentos que estemos viéndonos las caras y no a través de una pantalla, eso ya es muy importante. Como decía Gustavo, el stand es como que está diseñado, que seguramente mañana pueden ir a visitarnos muchos, está diseñado de una manera donde nosotros queremos desplegar toda nuestra fuerza innovadora en cuanto a diferentes soluciones en las distintas etapas que el productor o el agricultor va afrontando todos los días o todas las campañas. La idea es que nuestra oferta conecte lo que es la parte de semillas, en la cual tenemos muchas novedades, tenemos semillas de soja, de maíz y de girasol. La parte también de protección de cultivos, por ahí con lo que somos más conocidos dentro de la compañía, que tiene que ver, como decía Gustavo, con herbicidas, fungicidas, insecticidas y tratamientos de semillas. Tenemos novedades de lanzamientos en esos aspectos, un fungicida nuevo de una familia nueva de triasoles que es el revisol, que no solo tiene una eficiencia de control muy importante, sino también tiene un perfil sanitario mucho mejor que lo que teníamos. Entonces ahí conecto de vuelta con sustentabilidad, con menor impacto ambiental. También vamos a tener un lanzamiento de una herbicida que se llama Boraxor, que está compuesto por una familia que es Kixor, que por ahí la conocen en la herbicida HIT, que es una herbicida muy utilizada en el agro. Y le incorporamos otro principio activo que es Kixor, es una mezcla de dos PPO que tiene la principal virtud de ser un producto de excelente quemado de presiembra para malezas de hoja ancha y también con supresión de algunas gramíneas. Es decir, es un producto muy importante porque va a un nicho muy interesante y controla las principales malezas que son problemas hoy en Argentina. Y un insecticida también vamos a estar lanzando que se llama Davantor y es un producto que es muy interesante porque es un nuevo grupo químico con todo lo que eso implica para el manejo antiresistencia de las plagas. Entonces, esto por ahí lo hago rápido, después podemos ahondar en alguno de ellos, pero es un poco las novedades de los lanzamientos de protección de cultivos. En semillas también tenemos lanzamientos. El año pasado lanzamos híbridos de maíz. Hace dos años que tenemos 15 variedades ya de soja Credence, que es la soja de BAF. Y este año vamos a lanzar un girasol. Después, siguiendo el recorrido que mañana van a poder ver en la expo, también hablamos de herramientas digitales, que es otra parte muy importante en la conexión de las diferentes ofertas que damos. Y como decía Gustavo, acá el objetivo es ser aliados de los productores en cuanto a producir, no solo más, porque por supuesto lo que importa al productor también es producir más, pero también mejor, de manera más eficiente. Y acá vuelvo a conectar con sustentabilidad, eficiencia, mejor uso de los fitosanitarios, mejor uso del tiempo, utilización de datos, de algoritmos. Sabio, que es nuestra plataforma digital, ya tiene más de 2 millones de usuarios en el mundo, en 120 países. O sea, es una herramienta muy potente para... Y acá no va a reemplazar al asesor, sino que va a ser un complemento, una herramienta muy importante para tomar decisiones de manejo y para identificación de plagas, de malezas y demás problemáticas. Y la última parada, y no menos importante, es la de sustentabilidad, que un poco Gustavo recién adelantaba. Tenemos un compromiso muy importante en cuanto a sustentabilidad. Tenemos acciones concretas, por ejemplo, alianzas con diferentes organizaciones, como por ejemplo, Seamos Bosques para Forestar, por ejemplo, bosques nativos de Tucumán, de Corrientes de Neuquén. También tenemos un programa de beneficios que es Multiplica, que también está dentro del recorrido, porque es el programa de beneficios más importante del agro. Se los nombro porque la novedad es un poco también conectar la sustentabilidad. Mediante este programa de beneficios, que está enfocado al productor, por supuesto, le estamos dando la posibilidad al productor de canjear puntos, no solamente por motos, drones, camionetas o lo que esté accediendo vía compra de productos nuestros en distribuidores, sino también, por ejemplo, canjearlo por platos de comida en un convenio que tenemos nosotros con red de bancos de alimentos. Este es un ejemplo, como para dar otros de lo que estamos haciendo en cuanto a sustentabilidad, en cuanto a sociedad también. Y bueno, cerrando, para no hacer un poco larga la introducción, muy contentos, muchas cosas para contarles. En el stand van a ver un montón de estas soluciones, de esta oferta que se va conectando en las diferentes etapas de su productor. ¡Gracias!